hola gente de feo youtube, no sé a que estoy mirando, de verdad si estoy de mierda hoy esta no es la parte donde quedo, las velas estaban saliendo la vez pasada, bueno simplemente lo que hay que hacer es agarrar el agua esto es porque se me jodió una grabación y bueno, la puso para grabar y por alguna razón no se puso a grabar bueno, esa es la gracia que hay que hacer, agarrarle un poco de agua y hacer eso bueno, esto nos jodió dos veces la grabación y como si fuera poco, tuve que hacer una batería por así decirlo, eso por suerte no hace nada que bueno agarrarle más a otra champi me tuve que algo que es hasta medio difícil de creer tuve que saltarme la pared de la casa de al lado porque a mi vecino se les quedo la llave dentro de casa llego, 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 llego y bueno, además como si fuera poco nos toca un jefe y no puso a grabar esta miércoles ahhh, bueno a grabarnos el no se que le paso al cronometro bienvenidos a la primera ciudad quiero recomezarlo pero, despide ahí están los mates ahí están las amigas bueno, esto es todo exactamente lo mismo así que no importa muy bueno bla 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 y llega el jetty travesti y y algo que normalmente no hago que debería recargué la vida antes de mandarme cada vez que viene Jokora pone el espejito en la cara le hay que pegar un mazazo y cuando cambia la peluca rosa Mario no le hace casi no le hace daño con la mano de fuego así que y tengo que andar mejorando esto así que y ahora es débil contra el rayo pero no le hace mucho daño igual PANDOR el ataque del rayo bueno ustedes ya vieron lo que a ver que mas vamos con el topo luigi voy a tratar de usar tanto el tandem como pueda porque tengo que andar mejorando ataques así que posiblemente esta batalla me van a ver usar puramente tandem bueno depende del ojo que guiñe es a quien va a atacar y simplemente hay que darle un mazazo a la bola y listo no es demasiado es un jefe fácil más o menos pero un poco molesto un poco decir poco de nuevo a ver ataque de fuego no lo voy a hacer ya 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 tengo que tratar de atacar tengo que tratar de atacar menos un ataque avanzado vamos a seguir con un ataque bala al menos un avanzado me tiene que salir y después también de salto bueno ese ataque molesto que hace bueno como ya dije es molesto si salta te agarra te besuquea y te envenena cosa que es muy muy molesto que si luigi tuviera el salto normal le podría hacer daño bueno cuando tiene la peluca rubia le damos con la mano de fuego le hace 60 de daño bueno bueno es una cantidad bastante buena pero por eso va a cambiar la peluca bastante a ver dale le doy una manzada hijojora va a estar rompiendo las bolas no 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 se va a salir mal de nuevo se fue si atacamos al jeti cuando esta jojora va a ser una tormenta de nieve que hace poco más que romper las bolas porque lo único que hay que hacer es saltar y si saltas repetidamente no te va a hacer absolutamente nada de daño pero la tormenta de nieve le recarga vida al al travesti este lo que lo hace molesto si no todavía no me da el avanzado porque ahi esta uno listo ahi ahi mierda si me tuvo que envenenar no? dos veces ahi otra vez hija de puc creo que tengo un champi filtro si si no lo tengo ahi esta ataque bala avanzado si lo hiciera bien sería mejor no? pero sigo siendo un estúpido ítem vamos a darle un jarabe a luigi si taran gracias a mis amigas que desagradables tomalos !! quien tee tee que me le la 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 lo que es vamos a hacer la vamos a hacer la mía la es la 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 Pero supongo que el tándem me ayudó bastante. Que bueno, conseguimos un ataque avanzado de martillo. Que no es decir poco. Uy, acá está el otro. Tarado este. Dejada sobre la mesa. No creo que estemos grabando mucho todavía, pero... Ok... Bueno, la voy a poner acá. Au. Exactamente lo que es hecho, esa es la falsa. La auténtica. Bueno, es como muy obvia que no es igual, ¿no? Brutos. ¿Qué tiene la gente hoy que no para de insultarnos? Bueno, la otra lo entiendo. Le hicimos llorar. Está bien. Joda, pobre. Idiota. ¿Por qué viene a pelear primero? Bueno. ¿Estás bien ahí, Mario? ¿Todo bien? Sí, ahora te abro, no sé cómo. Bueno. Sí, hasta acá va a quedar este. Porque bueno, es la tercera vez que lo estoy grabando y bueno. Creo que esto me quedó bien. Y bueno. Luigi tiene su ataque mejorado. El segundo. Y es uno de los más útiles, por cierto. Porque no lo he dejado dos veces. Y no sé si más, creo que simplemente porque se ha regalado el jefe. Bueno. Esto por ahora, gente. Hasta el próximo video. Y como me gusta decir a mí. Sigan insoninizados. Chau.